Hoy, ábrala. El atún es el chef de todos los días y está presente en su hogar. El atún es sabor con vida y se puede preparar fácilmente de mil maneras. Desde un sándwich o torta de atún hasta una ensalada o un banquete de embajada. Porque el atún es tan rico, saludable y nutritivo que se cocina aparte. Hoy, ábrala. Atún. 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 El chef de todos los días. El chef de todos los días.